Ayer este medio informativo difundió un reportaje con base y datos de una auditoría de la Cámara de Cuentas publicada por el diario digital Acento, que detalló supuestas irregularidades administrativas en el Consejo Nacional de Competitividad. El director ejecutivo del organismo, Andrés Vanderhorst Álvarez, aclara que la auditoría arroja todo lo contrario a lo publicado por Acento y este medio. Julio Caraballo conversó con el funcionario y nos tiene los detalles en directo. Buenas noches, Julio. Gracias, buenas noches. El director del Consejo Nacional de Competitividad, Andrés Vanderhorst Álvarez, manifestó que en la auditoría que realizó la Cámara de Cuentas a esa entidad no habla de corrupción, malversación o anomalías. Y les cuento, Claudio y Faride, que esa auditoría fue realizada a petición del director de ese organismo. En esa auditoría lo primero que sale, y lo leo textualmente, es que nosotros cumplimos razonablemente, y eso lo dice la auditoría, lo pueden ver en la página web de la Cámara de Cuentas, con las normas básicas de contabilidad gubernamental, el no base. Andrés Vanderhorst aclaró que el informe de la auditoría de la Cámara de Cuentas se refiere a algunas inobservancias en procedimientos administrativos, que ya fueron corregidas y no a actos de corrupción. Lamentó las confusiones generadas por las informaciones divulgadas. Defendió su honor y su trayectoria como profesional y funcionario público. A que nosotros en ningún caso, ninguna de las auditorías que se nos han hecho, esta va a ser la número 11, ha salido el tema, ni la palabra corrupción, ni la palabra malversación, ni la palabra derroche, ni ninguna de las palabras que se ha querido estipular en los reportajes que se han hecho, tanto digital como en televisión. Queremos dejar dicho al país que el Consejo Nacional de Competitividad, como en los últimos 12 años, ha sido manejado de manera transparente. Admitió la transferencia de fondos donadas por la Unión Europea de un capítulo a otro, pero fue hecha de manera oportuna y está claro que no es una acción dolosa. Sí hemos sido auditados por el BID, por el Banco Mundial, por la ID, por el PNUD, y hemos sido auditados incluso por la misma Unión Europea varias veces, y que no hemos tenido nunca un problema. Andrés Van der Horst Álvarez explicó que el Consejo Nacional de Competitividad tiene asignados cerca de 500 millones de pesos al año, los cuales son convertidos en actividades que les confiere la ley. Nosotros lo que hemos es manejado un proyecto que están los frutos ahí. Hay más de 350 empresas que están siendo beneficiadas hoy mismo de asistencia técnica a través del programa Más Pinos. Hay más de 5 mil pequeños y medianos empresarios que han tenido una asistencia técnica directa en capacitaciones, incluyendo los ingenieros que fueron adjudicados con obras del Estado para las escuelas. Este es un programa que está siendo evaluado por organismos multilaterales para poder copiar en otras partes. El funcionario insistió en que su prioridad es fortalecer y acompañar a las empresas en los esfuerzos por elevar los niveles de productividad y calidad, como vía para alcanzar la competitividad en los mercados internacionales. Van der Horst agregó que se ha manejado en esa institución con transparencia y que no teme a ser cuestionado sobre los usos que ha dado a los recursos públicos. Esto es Enfoque Final. Retorno con ustedes.